Este martes, Alebrijes de Oaxaca presentó al plantel y los nuevos uniformes de cara al próximo torneo Apertura 2021 de la Liga Expansión MX. Entre sus filas destacan varios oaxaqueños como Miguel Figueroa, Edson Santos, Gandhi Manzanares, José Escobar, Pisaí Gil López, Brian García, así como Julio Cruz, quien se dice oaxaqueño por adopción. Para el director técnico de los Alebrijes de Oaxaca, Oscar Torres, es muy importante darle oportunidad a los jóvenes oaxaqueños. Llevar por el camino para poderlos consolidar. De ser promesas a que sea una realidad. ¿Y qué más? En una Liga de Expansión que es la más cercana a Primera División, que hoy no existe en la Liga de Ascenso, pero sí la de expansión que está cercana o es lo más cerca a Primera División. Entonces, hay que llevarla en, como dice el dicho, despacito, que voy rápido. Hay que llevarlos en un camino seguro, que ya otro grupo va a repetir, de ser promesas hay que hacerlo en realidad. Y eso es un proceso y un tiempo. En los últimos tres años, Alebrijes ha estado a la vanguardia en lo que uniforme se refiere, siempre marcando tendencia en cuanto a los diseños, siendo embajadores de la cultura y el folclor de Oaxaca. En esta ocasión, el diseño local está inspirado en las obras de arte que se hacen en Arrasola. Una de los alebrijes presenta las grecas y colores característicos de estos míticos personajes únicos en el mundo, gracias a su belleza y misticismo. El uniforme de visita será naranja y negro, que son los colores representativos del equipo, en la que predominará el naranja, ya que es símbolo de energía física y mental, de la creatividad y de la actividad deportiva. En el uniforme alternativo, los alebrijes se inspiraron en la cultura de las ocho regiones de Oaxaca y este año toca el turno a la bella y paradisiaca zona de la costa, en cuyo diseño redominan los colores rojo, azul y blanco. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.